El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Venezuela vs República Dominicana que corresponde al día de hoy 25 de marzo de este año 2024 en la serie de Caribe Kids, así que este partido será transmitido en el país de Venezuela a partir de las 4 de la tarde como también para el país de República Dominicana y acá también están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Venezuela lo podrán ver a través de Simple TV como también por Big Sport y en República Dominicana lo podrán ver a través de Digital 15 así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos el día de mañana martes 26 de marzo donde el equipo de Venezuela estará enfrentando a Nicaragua mientras que el equipo de Puerto Rico estará enfrentando a República Dominicana así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.